¿Qué es el tipo de armas de uso militar? ¿Qué es el tipo de armas de uso militar? ¿Qué son imágenes basadas en el calor? Por lo que somos conocidos es por las cámaras de aeronáutica que son las que se instalan en los aviones, en los helicópteros y como pueden ver son bolas que van instaladas en la parte inferior de las aeronaves y sirven para hacer vigilancia de largo alcance de fronteriza, marítima, detección de vehículos e intrusos en fronteras también. ¿Y algún otro de los productos que están ofreciendo en esta feria tiene relación con qué? Bueno, una gama bien amplia pero como te comentaba es principalmente vigilancia, vemos por lo que son vigilancia de fronteras y también hoy en día a esto se ha traducido a vigilancia de grandes áreas como pueden ser mineras o puertos, también salmoneras y cosas del estilo. Y lo que podemos ver acá en esta vitrina, ¿para qué sirven por ejemplo? Mira, estos son equipos monoculares de imagen termal que ocupan las policías para ver a 2 kilómetros personas en oscuridad completa. También tenés un poquito más arriba, son equipos que ocupamos para la parte industrial y esos ya están dedicados a lo que son detección de puntos calientes y se ocupan para inspeccionar líneas de detención, transformadores, subestaciones y planificar los mantenimientos dentro de la industria. ¿Es primera vez que están acá en FIDADE o han participado anteriormente? Creo que nosotros como representantes vamos a cumplir 38 años y hemos estado en todas las ediciones de FIDADE. ¿Y qué les parece que se generan estas instancias para poder dar a conocer, porque es un polo de negocios también la FIDADE y de encuentro también para representantes de otros países, dar a conocer sus servicios, sus productos? Así es, creo que es una muy buena instancia acercarse al cliente, acercarse al usuario y poder mostrarles cuáles son las nuevas tecnologías. Como tú dices, es una gran oportunidad de poder mostrar y poder reunirse con muchos clientes y usuarios para que puedan tener más cerca la tecnología y entiendan cuáles son las nuevas tendencias que están generándose en este ronda. Ok. Muchas gracias, Filipe, por tu tiempo. Ahí estábamos conociendo entonces otro de los productos, de los servicios que ofrecen algunas de las compañías que están presentes acá en el pabellón C de Estados Unidos y Canadá en esta primera jornada, la jornada inaugural de FIDADE 2024. Pero nosotros vamos a seguir recorriendo para mostrarles y compartir con ustedes las distintas plataformas todo lo que está ocurriendo acá en esta nueva edición de la Feria Internacional del Aire y el Espacio FIDADE 2024.